Sí, sabemos que también estamos pasando por un momento de pandemia difícil, que la gente no puede ir al estadio y tal vez en el juego no se siente esa misma presión que sentíamos antes cuando la gente estaba ahí en el estadio. Pero ya la presión es vestir esta camiseta, creo que ya vestir esta camiseta ya conlleva una presión que es muy grande y nosotros lo tenemos claro, por eso aceptamos las críticas cada vez que no se dan los resultados, entendemos a la gente y es así y está bien que así sea porque eso también te ayuda a mejorar, a tener más responsabilidad cada día y un compromiso más grande cada día porque en un equipo tan grande cuando las cosas no van bien te la hacen saber todo el mundo. Pero tampoco yo pienso que hay que volverse loco porque el año anterior fuimos campeones también y no es que pasamos 4 o 5 años sin salir campeones, nosotros siempre vamos a dar el máximo, en eso la gente se puede quedar tranquila porque siempre vamos a dar el máximo y después, bueno, a veces los resultados no sean como queremos pero que estamos comprometidos y que vamos a dar el máximo, eso no hay ninguna duda. Sabemos que Icará es un rival duro. Gracias.